Dora Dorita Epa como que Dora hermano si ya eso paso a la historia cobre a veinte mil hombre señor Ascanio usted por eso fue que te dejo Dora hombre voy a vender mi cobre a otra parte venga ven acá para que veas a ver a la orden hermano a la orden esta Dora por ahí aquí no esta ninguna Dora le estoy diciendo aquí esta el Ascanio ese carro viejo por un Ferrari mira ven amor ven mira ven mira lo que tengo aquí ven Dora sepane como que Dora hermano si ya eso pasó a la historia yo no... si donde ti... no... no...no...no...no...no no...no aquí nos está esa mujer ya ya está esa mujer y aquí ya yo era era del verbo que ya no lo soy si esto ya no es De Dora usted se lo quitó Yo no le he quitado nada, vamos a estar claros, aquí se partió bienes y a mí me quedó la lluvia. No tengo más nada que preguntar, ¿a cómo va a pagar el cobre? A veinte mil. Hombre señora Cali, usted fue el ratón. Y ahora me paga a mí eso a veintiocho. Ah bueno, porque es que ella lo que quiere es colágeno. Y ella lo que vive pagando es a los peladitos. ¿Por qué es eso? Yo no necesito tener pago en mi cobre. No, 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 aquí se te va a pagar el veinte mil si te gusta, sino que me abres como la lluvia. Por eso fue que te dejó dora hombre, voy a vender mi cobre en otra parte. Venga acá para que veas a ver por qué me dejo a la orden hermano, a la orden. ¿Está dora por ahí? Aquí no está ninguna dora le estoy diciendo, aquí está el hastaño, hastaño, aquí no está ninguna dora. Ella me dijo que viniera, que me iba a regalar unos zapatos como ando de calco. Regalado se murió y que de ti de lo matado. Aquí no hay es nada. Así que te pega la aguja de una vez. Guapo, ¿y si es alzado? Alzado no, sino que las cosas son como son. Aquí todo el día, hoy me he pasado mi hermano, echando pelado para afuera, pelado para afuera. Esa vieja todo el tiempo vive pidiendo coraje. Ya yo no quiero excepto esa mujer. Esa mujer es muy arregla. Esa mujer me vive pegando. Me la hizo en Venezuela. Yo la voy a hacer aquí también hermano. No. Yo me meto ya en el cuerpo. Por eso, porque querés que la rodillas todo el mundo ahí pidiendo. Amor, ven acá. Para que vean lo que tengo ahora. Cambié ese carro viejo por un Ferrari. Mira, ven. Amor, ven. Mira, ven. Mira lo que tengo aquí, ven. Ay, papi. Que se abre. Que se abre. Esa vieja no la quiero. Esa vieja me puso como el mismo cachorro. Bueno, si la ves por ahí le dicen que yo la estaba buscando. No, no. No, no. Creo que vas a tejer. Te vayas, chico. Despérame de aquí. Y no tengo nada. Tanto trabajar. Y no tengo nada. Mira, tú un personaje. Yo no sé para qué uno trabaja. Yo siempre digo que vivo trabajando. Pero no más es para estar cansado. Porque yo soy de las personas que vivo limpio. No sé. No sé qué está pasando. Pero bueno. Vamos a seguir que sea. Bueno, mi amor. Vamos a esperar que se haga la de ahí. Que carguen este camión. Porque nos vamos. Ya no más que no más que nos falta este viaje. Y ya estamos, mi reina. Estamos ya listos. Ya. Vamos a empezar ya. Vamos a. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué quieres comer? ¿A dónde quieres que te lleve?